Claudia Venegas, lo único que sé de la toma de protesta, lo estoy conociendo por ustedes, porque me negué ver ese circo político, y todo el día estuve viendo segmentos de programas pasados de Buenos Días. Ah, qué bueno, gracias. Pero... Se dio la segunda entrega del bastón de mando. La primera fue hace unos meses, ¿no? Pero ahora la segunda fue en el Zócalo, la changona, ¿eh? Es que es distinto, mira, acuérdate que la primera entrega del bastón hasta se la hicieron cansada porque dijeron, el presidente no puede entregar el bastón de mando. Pero la había entregado, claro que sí. Pero no puede, porque eso lo tienen que entregar las comunidades a quien ellos designan. Yo te lo doy a Adela. Adela no lo puede andar repartiendo a quien le dé su gana. Tiene que ser la comunidad indígena la encargada de elegir a una nueva persona y depositar en ella su confianza. O sea, ayer lo primero que me dio risa fue a una persona que estuvo conmigo y que me dice, oye, ¿a qué olerá Claudia? ¿Por qué? Pues ya lleva como cinco limpias. Y es que ya ven que son muy... Oloroso. Oloroso, copal. Sí, todo lo que se utiliza. Oye, Maneli, pero apenas estos dos sexenios se ha entregado el bastón, ¿sí de mando? ¿O antes también se hacía? No, antes también lo vimos. ¿Quién fue el que fue hasta con los huicholes? ¿Echeverría? Creo que sí, Echeverría. Creo que sí, se puso hasta la indumentaria y toda la cosa. No, siempre les ha gustado. No, siempre no, porque a los demás presidentes no les gustó. ¿Qué? El que siguió Echeverría y el que siguió López Portillo. Hasta ahora, hasta López Obrador. No, se ha habido esa ceremonia. Sí, yo me acuerdo. Mira, creo que era Echeverría. Es que no acabo de decir López Portillo o Echeverría, pero uno de ellos se presentó con los pueblos y todo. Es más, si me apuras, creo que hasta Miguel de la Madre. El caso es que no era natural como es ahora. Aquello parecía una obra, una puesta en escena, donde le llevaban a unos y le decían, Señor, usted, nuestro máximo tlatoani, lo queremos, no, 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 lo vamos a, vamos a confiar en usted. Y ahora se da de una manera distinta. Yo no sé si ustedes vieron la gente que había en el Zócalo ayer. No cabían. Parecía la estación del Metro Valderas. Ya estaban todos apretados y seguía llegando gente. Y la gente se quedó. Espesaron los espectáculos por aquí, por allá, musicales, cantos, verbenas, venta de todo tipo de antojitos. Ya desde hace rato que hay las muñequitas de Sheinwan, no sé si las han visto. Sí, sí. Los peluches. Y la gente ahí, pues, no sé qué haciendo. Porque unos desde muy temprano estuvieron. Y prácticamente hasta muy altas horas. Yo no lo había visto. Desde hace tiempo que fuera la gente. Dicen que acarreados. Bueno, como quieran. Acarreados, no acarreados. Y que se quedaran ahí. Disfrutando del momento y del espectáculo. Yo no lo había visto. De esa manera natural. Como se dio ahora. Pero siempre ha habido esos montajes hacia los presidentes. Siempre. Andrés Manuel no fue el primero en que se otorga un bastón de mando. El primero fue el candidato del PRI a la presidencia, Adolfo López Mateos. Lo recibió en 1957 en Guelatao, Oaxaca. Otros en funciones también. A José López Portillo se le otorgó en Temoaya en 1978. Un montón. Hay un montón. Es cuestión de hacer memoria. Pero repito. Era distinta aquella que parecía un montaje teatral. A esto que a mí, a mí. Me parece más natural. Donde realmente los pueblos vienen por iniciativa. No sé si para estar presentes, para demostrar qué. Pero me parece que no es como antes. Que todos parecían actores y tú decías. Esto está muy organizado, ¿no? Ni parecen indígenas.